Bueno, Palestina y Hamas impulsan la idea de denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional de la Haya por crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio. En fin, recordemos que este conflicto en Medio Oriente, bueno, ya ha dejado más de 2.000 palestinos fallecidos. Queremos hablar sobre este tema, pero desde un punto de vista que quizás no lo hemos visto mucho. Estamos acá con el cientista político y experto en fundamentalismo islámico, Gabriel Ben Tazkala, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias. A ver, fundamentalismo, muy poco hemos hablado de ello, pero aquí al parecer estamos hablando del centro de toda esta situación. ¿Por dónde podemos empezar para empezar a desglosar justamente este tema que quizás es el que más nos convocó? Por la ejecución, por ejemplo, del periodista James Foley hace dos días. Exactamente. Lo que nosotros debemos entender es que una persona que hable del Medio Oriente y no hable de religión, habla de otro mundo, no habla del Medio Oriente. ¿Qué es el fundamentalismo islámico? El fundamentalismo islámico no importa si es el Hamas en Palestina, si es Hezbollah en el Líbano, Isis o Yivatel Nutsra en Siria. La idea básica es la siguiente. Occidente ha conquistado mentalmente la tierra santa islámica o Dar el Islam. Ellos lo llaman en árabe Yahilea. Por lo tanto, para poder erradicar esa influencia negativa al Islam, hay que erradicar la presencia occidental en Medio Oriente, ya sea de cristianos o de judíos o de todo aquel invasor. Ahora, la pregunta es ¿cuándo comenzó esa invasión al Islam? En las cruzadas. Por lo tanto, cualquier grupo radical islámico va a copiar al pie de la letra la conducta de Mahoma para luchar contra el infiel. La ejecución del periodista Foley es simplemente una copia de la forma de actuar de Mahoma. Cuando en el oasis de Keibar, Mahoma ejecuta 700 judíos o mil, les corta la cabeza, se queda con sus mujeres, se queda con sus niños y con sus riquezas, lo que está haciendo Isis en Irak es copiar exactamente la conducta de Mahoma, porque todo buen radical islámico copia al pie de la letra lo que hizo su líder más importante. Pero si ese fundamentalismo está tan arraigado y es el motivo por el cual ellos están luchando día a día, y si eso es sabido, ¿por qué desde occidente? ¿Por qué desde la ONU, por qué desde nuestra forma de ver la vida, enfrentamos justamente este conflicto de la manera en que lo estamos enfrentando nosotros? Porque se piensa que el conflicto en Medio Oriente, principalmente el conflicto palestino-israelí, se considera que es por tierras. Y la frase que más se ocupa es ocupación, ocupación, ocupación. Ahora, ¿cómo explican entonces la no presencia de ningún israelí ni militar ni civil en la franja de Gaza, donde no hay ningún tipo de ocupación? Pues se la inventa. El conflicto en Medio Oriente es un conflicto religioso. La religión manda, por lo tanto, hay que entender que judíos y cristianos son perseguidos por grupos radicales islámicos. Pero no porque el conflicto para, por ejemplo, los israelíes es un conflicto religioso. Para los israelíes el conflicto es por tierras. Si tú entregas tierras, tendría que haber paz. El problema es que en todo conflicto, quien agrede es quien impone a naturaleza el conflicto. Y en el Medio Oriente, el agresor, es el islam radical, que es la minoría del islam. Por lo tanto, se tejen alianzas surrealistas. Arabia Saudita, junto con Israel, junto con Egipto, junto con Mahmoud Abbas, en contra de ISIS, Jebat el-Nutsra, Qatar, Hamas, Hezbollah e Irán. Pero ellos están en contra y se han unido en contra por algo que realmente los convoque en esencia o porque les conviene. Porque hemos visto que muchas veces, y ahora último, se entregan armas a grupos que quizás no sabemos si en 10, 15 años más te van a estar disparando en contra. Entonces, a eso voy yo. ¿Por qué el conflicto se ha llevado a solucionar de una forma casi como casuística o casi porque en el fondo se me ocurrió en el momento y no se está pensando en el largo plazo? Porque no se entiende la identidad de los individuos en Medio Oriente. La primera identidad de una persona en Medio Oriente es su pertenencia a un clan. Por ejemplo, en la Franja de Gaza, la gran mayoría pertenece al clan al-Masri. Significa que vienen de Egipto. La segunda identidad es si tú eres musulmán, sunita o shiita. La tercera identidad es musulmanes contra cristianos o otras religiones. La cuarta identidad es si tú eres iraquí, jordano. Y la última es si tú eres árabe. Por lo tanto, muchos grupos se unen para pelearse contra otro, pero cuando termina esa discusión, se pelean entre ellos. Y eso Occidente no lo entiende porque se analiza el Medio Oriente como si fuese un conflicto entre Bolivia, Perú. Y no, es otro idioma. Para hablar de Medio Oriente tienes que hablar religión. Pero eso Occidente está capacitado para hablar de religión con Medio Oriente, para solucionar un conflicto, o para intermediar en conflictos en Medio Oriente, o nunca un Occidente va a poder lograr intermediar en Medio Oriente. Sí, de hecho lo que sucede en Occidente es que hay países que han entendido el peligro de grupos radicales islámicos y han tomado medidas. Las medidas, principalmente en Europa, principalmente en Estados Unidos, han tomado medidas. Lo que pasa es que para poder evitar la penetración de grupos radicales islámicos, tú no solamente tienes que combatirlos militarmente. A ver, ¿cómo funciona esto? Tú tienes dinero de Qatar, levantas una macro mezquita y haces acción social, en árabe, dawa. Levantas una escuela gratis, un comedor gratis, levantas todo tipo de servicios sociales gratis. Y además, se enseña la interpretación radical del Corán, que es minoritaria entre los musulmanes, pero es mayoritaria en el Medio Oriente. De ahí te surgen terroristas islámicos. Yo que trabajo en España mucho sobre el tema, tenemos aproximadamente en España unos 100, 130 yihadistas que fueron educados en mezquitas de España y que ahora están combatiendo en Siria. ¿Cómo combatís eso? Expulsando los imanes que promueven ese islam radical, cerrando mezquitas que enseñan a los niños a odiar al infiel y tomando acciones no solamente militares, sino también en la dawa. Pero para eso hay que comprender cómo funciona un sistema que es lejano al nuestro. Pero si lográramos comprender ese sistema lejano al nuestro, ¿vamos a tener la opción de poder penetrar en ese sistema para lograr cambiar eso? Es complicado, es muy complicado. Ahí podría estar la esencia de la solución del conflicto o no? Es muy complicado. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando gobiernos occidentales critican a Israel por defenderse en contra del jamás, que es lo mismo que ISIS con otro nombre. Y cuando gobiernos toman una actitud totalmente antidemocrática con respecto a Israel, porque en general democracias se defienden entre sí. Cuando hacen eso, ¿qué están haciendo? Están defendiendo al jamás. Por lo tanto, eso me recuerda cuando me reuní una vez con el imán de Italia, Palazzi, y él me dijo, la culpa es de ustedes porque ustedes, por ser políticamente correctos y buenistas, no nos permiten a nosotros, que somos los moderados, imponernos. Y ustedes defienden a radicales, ya sea al jamás, ya sea Hezbollah. Y eso está mal. Pero occidente tiene que despertar y entender que aquí hay una disputa ideológica entre valores judeos cristianos y valores de islam radical que amenazan a eso. ¿Cómo? A través de intentar cortar las libertades de las mujeres, a través de educar a niños a ser suicidas, a través de considerar que el cristianismo y el judaísmo son religiones falsas a las cuales hay que combatir. 1.920, 80 millones de cristianos viviendo en el Medio Oriente. ¿Cuántos piensas que hay hoy en día en el Medio Oriente? 11. ¿Por qué la comunidad palestina que vive en Chile está formada principalmente por cristianos? 11. ¿Por qué en Belén solamente hay 8% de cristianos? 11. ¿Por qué los 5.000 cristianos que hay en la franja de Gaza son perseguidos por el jamás? 11. ¿Por qué el conflicto no es por tierra? Es un conflicto ideológico. 11. Yo estoy convencido de lo que conozco de la comunidad palestina de Chile, que ellos entienden el conflicto tal cual como es. 11. No siempre portavoces lo entienden así. 11. Y a veces suceden cosas completamente surrealistas, donde portavoces de la comunidad palestina en Chile defienden al jamás, cuando el mismo jamás está matando a sus familiares en Belén o en la franja de Gaza. 11. Eso es extraño. 11. Yo confío que tarde o temprano van a entender que el juego cambió. 11. Lo que domina es la religión. 11. ¿Cuánto juega el factor económico en toda esa zona? 11. Los intereses económicos de las grandes potencias en toda esa zona. 11. Conviene muchas veces terminar los conflictos o no. 11. Porque hay veces que cuando, he dicho también que cuando se mantienen las cosas más revueltas, es más fácil poder controlar otro tipo de situaciones también. 11. Entonces, sabemos que en toda esa zona hay un poderío económico bastante interesante para las grandes potencias. 11. ¿Eso todavía tiene un rol o juega un peso importante en el momento de decir ya, vamos a tomar cierta acción o no vamos a tomar esta acción? 11. ¿Según en dónde? 11. Por ejemplo, si hablamos en Libia, era importante. Importante pozos petroleros. De acuerdo también, según quién. Europa no es independiente económicamente desde el punto de vista petrolero como es Estados Unidos. Por lo tanto, para Europa es más importante que para Estados Unidos. 12. Rusia tiene también un factor político. Si pierde Rusia, Siria, pierde la entrada al puerto de la Taquía. Pierde la entrada al Medio Oriente. Por lo tanto, no siempre el factor económico es el factor determinante. Hay factores políticos, hay factores geopolíticos y de acuerdo también al país. No es lo mismo el interés de Estados Unidos ahora con este gobierno de Obama que dice claramente nosotros nos tenemos que preocupar ¿de qué? De nosotros mismos. Una especie de neoaislacionismo. Ellos no están interesados en invertir en otra guerra en Irak. Por eso, por ahora, ¿qué hacen? Atacan por aire. ¿Tú ves al gobierno de Obama ahora metiendo soldados masivamente a Irak? Tal cual, porque no quiere meterse nuevamente en una guerra como la de Bush, que ideológicamente Bush pensaba que Estados Unidos era el sheriff del mundo. Obama no piensa eso y por lo tanto no lo quiere hacer. Por lo tanto, depende mucho el lugar, la potencia que estamos hablando y demás. El rol que ha jugado en la ONU, ¿usted lo encuentra un poco bajo para las expectativas que uno tiene respecto a la ONU o no? ¿O ha hecho lo que ha tenido que hacer? Mira, la ONU... ¿O no puede hacer más, no? Yo creo que no puede hacer... Creo que no puede hacer más. Creo que hay dos oficinas de la ONU que están muy denostadas. Dos agencias de la ONU y una es la Asamblea General de la ONU, en el cual la mayoría de los países son países no democráticos, autoritarios, que se ponen de acuerdo para condenar o Estados Unidos o Israel y demás. Y tenemos también el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que la mitad de sus sanciones o de condenas es en contra de un país democrático. Es el mismo Consejo de Derechos Humanos que tenía una subcomisión de la defensa de la mujer presidida por Irán. Y mientras que matan realmente a personas y se violan los derechos humanos. No dice nada, absolutamente nada. Tú nombraste al principio lo de la Corte de la Haya. La Corte de la Haya no quiere terminar con el mismo poco prestigio que tiene el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por lo tanto, yo dudo que la Corte de Justicia de la Haya también se meta a juzgar un tema como la franja de gas. ¿Sabes por qué además? Porque sobre Israel no es seguro. Es más, yo creo que no, que ha violado la ley de la guerra. Estoy seguro que no. Y te lo puedo explicar si quieres. El que es seguro que ha violado la ley de la guerra es el jamás. Y te explico por qué. Entonces, cuando un grupo terrorista es grupo terrorista y ha sido condenado, viola por lo menos 16 resoluciones y convenios internacionales. Y además, un grupo terrorista como el jamás, que se disfraza de civil, viola la ley de la guerra. Un grupo que además dispara desde zona civil, viola dos veces la ley de la guerra. Un grupo que se escuda en civiles, viola tres veces la ley de la guerra. Y un grupo que dispara contra civiles del otro lado, viola cuatro veces la ley de la guerra. Señores, si se ejecuta y se demanda al jamás, van a perder. Por lo tanto, yo no creo que el jamás y la autoridad palestina estén interesados en demandar a Israel. ¿Sabes por qué? Porque van a perder. Gabriel Ben Tazcal, muchísimas gracias por estar junto a nosotros este rato de haber compartido estas palabras. Podríamos haber estado mucho más rato hablando, pero... Lo más importante es que estuve contigo en el temblor. Exactamente. ¿Cómo lo vi yo? Al principio me asusté, después me explicaron que es normal... No, acá es normal. ¿Era fuerte? Sí, más o menos. Pero se firmó en la mesa, ¿no? Ya. Resté a todos los dioses. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, 20 contra 36. Vamos a una pausa y volvemos.